Cuba Información Vamos a hacer un pequeño repaso por la situación política en varios países de América Latina. Situaciones políticas que finalmente están interrelacionadas. El día 18 de enero va a haber un nuevo encuentro en el diálogo entre oposición y gobierno de Venezuela. Este diálogo que se ha ido dando y se va a seguir dando en la República Dominicana. El 27 de enero es la investidura del presidente, vamos a decir así, de facto, en Honduras. Y hay unas extensas jornadas de movilización y protesta de la oposición y de la izquierda hondureña contra el fraude electoral. Y el día 24 de enero es una fecha importante también porque en Brasil el expresidente Lula y el candidato de la izquierda brasileña del Partido de los Trabajadores y que según todas las encuestas sería a día de hoy el candidato electo por el pueblo brasileño se someterá ese día, el 24 de enero, a un nuevo juicio. Y ya sabemos que el establishment político, mediático y económico de Brasil lo que pretende es cerrarle el paso precisamente a las elecciones al candidato Lula. Vamos a hablar sobre Brasil, sobre Venezuela, sobre Honduras y en principio sobre todo lo que queráis. Ivana. La verdad es que yo creo que este repaso indudablemente ha de comenzar un poco por Venezuela que es quizás el que más ataques internacionales incluso está sufriendo a día de hoy. Y en el caso sobre todo de Venezuela por ser un país estratégico también dentro de los propios intereses de la Casa Blanca por diferentes motivos ya sean de índole económica, político, incluso geoestratégico y no solo de Estados Unidos sino también de los grandes intereses privados dentro de América Latina y especialmente dentro de Venezuela. Económico por la cantidad de potencialidad que tiene el propio país ya sea en petróleo pero también en otros recursos naturales. Político en el sentido de que no se quiere que cunda un ejemplo revolucionario como la revolución bolivariana que ha llevado adelante. Es decir, de seguir los causas que ha desarrollado Venezuela hasta el día de hoy sería un gran ejemplo para el resto de América Latina y eso es una cosa que no se quiere desde ciertos intereses privados. y geoestratégicos pues por el gran impulso que representa la propia Venezuela pero también por los nexos que ha creado con diferentes países. CELAC, UNASUR por ejemplo son muchos de esos nexos que se fortalecen cada vez que tiene un triunfo la revolución bolivariana. Y creo que eso es también una de las señales que crea esa unión dentro de diferentes países de América Latina y bueno eso es lo que ha sacado adelante también muchísimo de los procesos que quizás de haberlos enfrentado solos, no solo Venezuela sino otros países y Cuba es un caso de ellos, se hubieran sentido mucho menos respaldado como se siente formando parte de este conjunto. Pero sobre todo también con un entramado regional que es un poco como el que ha señalado antes es decir, una Honduras que tiene una conflictividad política a día de hoy muy fuerte y en donde a nivel internacional se ha tratado de minimizar de alguna manera ciertas cosas que tendrían que haberse comentado de una manera mucho más analítica y no tan sensacionalista y no ha sido así. En el caso de una Argentina donde también está habiendo una alta conflictividad y sobre todo con una nueva ley laboral que se va a aprobar dentro de poco que va a ser catastrófica a nivel nacional. Con un Chile donde ha ganado ahora Piñeda, es decir, un giro a la derecha radical y todo este tipo de situaciones que se están dando en un continente donde habíamos visto un juego de posiciones hace unos años atrás y ahora desde luego se dibuja un panorama completamente distinto. Bueno, y en este tablero geopolítico de los diferentes países de América Latina, ¿cuál elijo? Bueno, a mí me parece que hay un punto importante aquí en esta discusión es el hecho de que Venezuela sigue ejerciendo esa voz cantante frente a América Latina. Yo creo que, por ejemplo, el caso que ocurrió con las palabras que dijo el señor Trump frente a Haití y a El Salvador, uno de los primeros países que se posicionaron en solidaridad con Haití y El Salvador fue Venezuela. Yo creo que eso es muy importante porque independientemente que existan esos retrocesos en otros procesos también de América y el Caribe, yo creo que Venezuela sigue empuñando esa espada de Bolívar frente a la doctrina de saqueo que ejercen los Estados Unidos y cuando me refiero a saqueo me refiero en el aspecto político, cultural, económico de América Latina. Entonces es algo que, bueno, es una realidad que estamos viviendo y hay que afrontarla. El hecho de que hay unos retrocesos políticos por parte de, y sobre todo en los gobiernos, por parte de algunos países en Sudamérica, pero yo creo que hay que tener en cuenta que para que esos procesos de cambio llegaran a los gobiernos existió o existe movimiento social. Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando en el caso de Argentina, la movilización social, yo creo que es muy importante el fortalecimiento de los movimientos populares, incluso el sostén de toda esa agresión por parte de los Estados Unidos hacia Venezuela, el soporte importante es el movimiento popular, porque eso es lo que nutre el cambio político en los países y es lo que podemos ver con relación al tema de Colombia. Los movimientos populares son los que van a ir avanzando para poder llegar al poder. Como tenemos esa dicotomía de la discusión que hay en América Latina sobre las posiciones que ejercen algunos gobiernos progresistas y la diferencia que hay con los movimientos sociales, pero hay que seguir apoyando, hay que seguir apoyando los movimientos populares porque el caso que, lo que sucedió en Ecuador es un caso fehaciente, de que ahí hay unas figuras en los gobiernos, pero si esas figuras cambian o mueren o pasa determinadas situaciones que no controlamos, pues ahí está el movimiento popular. Y es la vanguardia de América Latina, que a mi modo de ver en otros contextos, por ejemplo en Europa, el movimiento popular está un poco diluido, y es un mérito en América Latina el hecho de que el movimiento popular se ha fortalecido independientemente de la represión que exista. Vemos el caso en los mapuches, vemos el caso en Paraguay, vemos el caso en Argentina, en Brasil, que está acompañando esa campaña presidencial de Lula. Entonces, eso es a destacar. Vean fechas importantes o acontecimientos importantes electorales que van a marcar el... bueno, van a cambiar. Entiendo el mapa político del continente, están las elecciones presidenciales en Brasil, están las de Venezuela, este año hay elecciones presidenciales en Venezuela, están las de Colombia, están las de Bolivia, es decir, va a haber muchos procesos políticos de avance que pudieran ir hacia atrás o pudieran fortalecerse vía electoral y pudiera haber también sorpresas en otros países con gobiernos de derecha. ¿Cuál es el pronóstico? Sí, de alguna manera es un poco al hilo de lo que comentaba Freiter, como esa dicotomía, por una parte, elecciones que pueden ser cada cuatro, cinco o seis años y que pueden tambalear la correlación de fuerzas dentro de un país, pero también está luego todo un sustrato social que es el que lo va a nutrir de una manera o de otra. También es verdad que los movimientos populares no tienen la misma fuerza o no desarrollan su propia labor de la misma manera cuando se tiene un gobierno amigo o cuando se tiene uno contrario, y también eso de alguna manera marca cuáles son las líneas a seguir. De alguna forma también creo que a pesar de que haya, pongámonos en el peor de los casos, un escenario dantesco de que todo sea inverso a lo que tenemos pensado, es decir, que van a ganar la derecha en todos los países, aún así hay ya creado una base sobre la que hacer las comparaciones y sobre las que sobre todo se había creado un ideario, es decir, todos sabíamos lo que llevó adelante que se crearan esas uniones como fueron la CELAC o como son UNASUR, es decir, y qué se puede conseguir cuando los países se unen y cuando ciertos ideales sobre todo confluyen. Y aún así confluían desde posiciones distintas, es decir, no era la misma la ideología que podía tener desde Argentina que la que tenían desde Bolivia o la que tenían desde Venezuela, pero había unas ciertas líneas comunes que eran las que llevaron a confluir, que es un poco lo que comentaba antes en la mesa anterior, es decir, muchas veces hay distintas izquierdas y siempre la derecha va en bloque, pues en este escenario político del que partíamos las izquierdas confluyeron de alguna manera para crear esa unión y eso ha quedado en el imaginario de la gente y se sabe de lo que somos capaces cuando nos unimos. Es verdad que pueden venir periodos en donde se vaya para atrás, pero también son periodos para recapacitar de qué se hizo mal porque tampoco es verdad que ganan porque son muy buenos, también nosotros hemos hecho cosas malas y quiero decir, ese tipo de cosas son las que se pueden evaluar en procesos como estos o sobre todo en interfaces como estas y eso es creo que lo que se puede dar en estos años que nos vienen. Pero lo cierto es que desde los grandes poderes imperiales y la derecha y el poder económico y los medios de comunicación se trata de hundir cualquier experiencia alternativa y ahí está el laboratorio de Venezuela. Venezuela es el... yo creo que es donde se la están jugando para que realmente todo fracase. Todo el proyecto bolivariano, todo el proyecto de construcción de un nuevo socialismo, todos los programas sociales fracasen porque sencillamente tiene que fracasar su modelo económico. Claro, es el proyecto de nuestra América, el hecho de concebir la unidad latinoamericana como un proyecto, un contraproyecto frente al proyecto depredador de los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero hay también otro tema que es después de esas elecciones que van a haber en los países que mencionaste que va a ocurrir porque vemos el efecto que utilizó Estados Unidos con Honduras. Ellos van a intentar buscar la forma de boicotear, de marginar a los candidatos populares en estas elecciones y esperemos que no utilicen la violencia como la han venido utilizando en las últimas décadas contra los movimientos populares y contra los dirigentes de izquierda que llegan al poder. Entonces, estamos en el minuto cero, creo que entramos en el minuto cero de este partido de cara a las estrategias que va a ejecutar Estados Unidos y no solamente Estados Unidos, sino la Unión Europea por los intereses que hay en América Latina y el Caribe para bloquear la llegada de gobiernos de izquierda, socialistas y progresistas. Gracias.